¿En qué momento perdimos a Marion, amigos? ¿En qué momento? Es que no solo es el hecho de que me parezca gracioso, que quiera ser sarcástica y después se moleste porque le contestan de la misma forma, sino que todo el tiempo, todo el tiempo tiene que estar metiendo la bandera feminista cuando en una mesa donde se está hablando de fútbol masculino no cabe. Este señor es un imbécil, ayer de hecho hizo un comentario estúpido de no sé qué tipo de pensamientos le genera ver a Marion transmitir, narrar, pero en algo sí tiene razón y es en esto que dijo acá arriba. Marion simplemente le está quitando visibilidad y posibilidades a las mujeres dentro del periodismo deportivo mexicano.